El estreno de Chigoló, estamos en el señor Mario Larcón, primeras felicitaciones. Muchas gracias, muy amable, ha sido el estreno, hay muchos nuevos porque es una reposición con muchos reemplazos, o sea que somos varios los que realmente debutamos, debutamos hoy, ¿no? La verdad que grandes actores, me encantó la historia, una historia de época. De época, una obra del año 25, bastante allornada, con mucha agilidad, porque es difícil hacer texto que tiene más de 100 años, ¿no? Pero bueno, creo que logramos un buen producto, con un buen ritmo, se entiende, y la gente aparentemente está agradecida. ¿Qué es lo que más le gusta de la obra? Lo que más me gusta, a mí me gustan mucho los clásicos argentinos, sobre todo cuando hay que allornarlos porque se puede hacerlo. Pero a mí me gusta mucho el teatro argentino de esa época, digamos, ¿no? Me encanta, además porque es un material que es muy familiar para uno, muy conocido, y bueno, me gusta mucho hacer. ¿Su personaje? ¿Qué le gusta? Sí, me encanta, me encanta. Sale muy bien. El Bondi Bank. Lo felicito. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias por la nota y bueno, muchos éxitos que sigan con la obra Calle Golo. Muchas gracias, muy amable. Saludos a la audiencia. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.